Persecución y asedio contra abogada Yonarki Martínez Este martes la abogada defensora de reos políticos Yonarki Martínez denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos actos de asedio y persecución de lo que es objeto por parte de paramilitares y agentes de la policía relató en su denuncia En las últimas dos semanas la persecución y el asedio hacia mi persona se ha incrementado de una manera extraordinaria Cada vez que estoy en el juzgado de Masaya y en el juzgado de Tipitapa paramilitares me dan persecución y oficiales de la Policía Nacional dentro del complejo abusivamente entran a la sala y no abandonan la sala hasta que yo no salgo En la ciudad de Tipitapa ha ocurrido que me han escoltado hasta salir de la ciudad inclusive el jefe que estuvo el 31 de octubre delante de mi dijo vámonos que esta ya se va La abogada también denunció que la noche de este lunes mientras permanecía en su residencia individuos realizaron detonaciones de arma de fuego en la parte posterior de su vivienda su reacción fue proteger a sus hijos Los niños corrieron a son de mí porque eran dos menores de edad Lo que hice fue agarrarlos y recuartarlos dentro de mi habitación Posteriormente a eso, después de tres minutos más escuchamos tres detonaciones más en la parte de atrás de la casa Lo que hice fue tirarnos al piso con los niños y esperar que todo pasara Quiero aclarar que a pesar de todos estos eventos yo voy a seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos de quienes represento si no voy a dejar de denunciar las violaciones a las cuales somos víctimas los defensores y defensoras de derechos humanos Yonarki Martínez es parte de un grupo de abogados que se han dedicado a defender a los nicaragüenses que fueron encarcelados por manifestarse contra Daniel Ortega y los que aún continúan en prisión por la misma causa acusados de delitos inventados por el sistema de justicia nicaragüense Darío Noticias